Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de spoilers de For Thailand y hoy hablaremos de lo que pasará en el episodio 5. Bueno, al finalizar cada capítulo siempre sale un avance oficial de la GMMTV, pero la serie también es original de un canal de Filipinas, así que en la televisora de Filipinas también liberan su propio trailer promocional. Así que antes de comenzar este vídeo quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. En el episodio anterior nos dimos cuenta que el personaje de Hannah va a cumplir el mismo papel de las versiones anteriores de la serie. Cuando Cavin le pregunta su nombre, él se acerca a ella y lee su nombre completo en su cuaderno. Entonces a él le parece familiar su apellido. Es porque Hannah tiene un amor unilateral por Time y es por eso que le tiene mucha envidia a Gorya. En los avances vemos a Time muy enojado con Gorya ya que expusieron las fotos donde ella trabajó de dama de compañía en un bar. Sin embargo, las fotos están sacadas de contexto porque Gorya golpeó a los hombres que trataron de aprovecharse de ella. Pero Time no lo sabe y se siente decepcionado de ella. Todos los compañeros de la escuela de los F4 van a aprovecharse de la situación de Gorya para poder seguir haciéndole bullying, ya que ahora Time parece haberla dejado sola. Sin embargo, Cavin y MJ todavía tienen sus dudas de Gorya, pues ellos sí piensan que hay algo sospechoso. Entonces parece que Cavin va al bar donde trabajó Gorya y en ese bar se encuentra con las personas que le ofrecieron el trabajo a Gorya, o sea los hombres a los que la familia de Gorya les debe dinero. Vemos a Cavin dándoles una paliza a esos hombres y seguramente ahí descubrimos la verdad de todo lo que sucedió. Obviamente Cavin y MJ se lo dirían a Time y él llegaría justo a tiempo para defender a Gorya de unos alumnos que la estaban acosando. Parece que esas personas que estaban molestando a Gorya destruyen su moto, entonces Time llega a salvarla de un chico que la estaba empujando. Ya en este episodio seguramente vamos a conocer la verdadera personalidad de Hana, ya que ella todo el tiempo ha estado tramando un plan para perjudicar a Gorya. Es decir, ella fue la que publicó las fotos en el bar. También es probable que veamos esta escena donde Time y Gorya quedan encerrados en un salón de clase, ya que Time tiene la misma ropa que en la escena anterior. Además también seguramente vamos a ver esta escena donde Time seguramente de una forma para reconciliarse con Gorya le quiere comprar una moto nueva para que ella pueda transportarse, o sea para ya olvidar el hecho de que no confío en ella. Bueno eso sería todo por este vídeo, espero que les haya gustado, ya saben que si encuentro nuevos avances los estaré publicando en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, bye bye.